Luego de que Xavi Hernández confirmara su retiro de las canchas, tal parece que Betis ya puso los ojos en el exjugador del Barcelona para hacer el relevo de Kike Setién de cara a la próxima temporada. Al menos así lo dio a conocer el diario Sport, quien además señaló que Hernández comenzó el pasado mes de abril el curso de entrenador en la Federación Española del UEFA Pro para poder dirigir en Europa. El diario español agregó que el ex mediocampista del Barcelona junto con su carrera como futbolista se desempeñaba como estratega de las categorías inferiores del Alsap, experiencia que será válida para los seis meses de prácticas que requiere, así que Xavi no tendrá mayor problema para tomar las riendas del Betis y dirigirá a los mexicanos Diego Lainez y Andrés Guardado, ya que el equipo pretende mantener su estilo de juego ofensivo y atractivo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.